Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Paul de IndieGamer y bienvenidos al episodio número 7 de esta serie de Dungeons & Dragons The Endless Quest. Bueno, aquí estamos, recuerden que hoy estábamos por empezar con las Hard Quest y vinimos a esta que dice Evil Below The Mountain, o sea, la maldad bajo la montaña. Dice, ha sido llamado por los enanos, el clan de los enanos, que viven en Bleak Peak Mountains, o sea, en los picos de la montaña de Bleak. Te están pidiendo que pases por las puertas de su viejo reino, selladas hace muchos años atrás. Alguna vez fue su hogar, ahora es un lugar de bandidos, Hot Rods, que no sé qué es, y peor, bueno. Bueno, el mal que lo ha destruido está otra vez despertando. Bueno, dentro del horror se aventuró el príncipe Gron, y reclamó su reino. Bueno, pero él, como muchos otros, no ha regresado. Bueno, bien. Recuerden que habíamos elegido a Percival. Me gustaría saber por qué no me andan los... Ah, porque estoy... Bueno, esto nos hablan acá, nos pueden ir hablando. Pero la verdad que no estoy para charlas, lo que quiero es romperle la cara al que haya que romperse la jugada. Esta es la magia que tiene Percival. Estos son los movimientos. Bueno, vamos a esperar el cachito que se llene la magia. Bueno. ¿Qué es esto? Bueno. ¡Oh, qué lindo! Bueno, quise pasar corriendo, pero no, evidentemente no es la solución. No hay manera de esquivar una piedra, toda la piedra me comí. Bueno, pero si no estoy debajo de la sombra, ahora te tengo, dice, ríndete ante mi, ahora, y perdonare tu vida. Te tiraré en la celda con tu petizo amigo, dice. Bueno, estoy por morir señores, si, si no más se lo digo. Y así es, he muerto, pero, tengo dos vidas, así que, ustedes saben que, a medida que acabamos llegando, a un cierto nivel de experiencia, nos da vida. A ver. Gracias por salvarme. Pero necesito pedirte ayuda otra vez. Soy Grown Marvel Fist, y soy el legítimo dueño de este evento. He venido hasta aquí, tratando de recuperar aquello que alguna vez nos fue tomado, nos fue quitado. Estaba, estaba peleando en contra de los bandidos. Cuando las, eh, snakes breed, cuando el aliento de la serpiente, no, el breed es como crecer. El crecimiento del, osea, bueno, como que aparecieron serpientes de repente. Y yo solo no pude completar, eh, competir contra su poder. Y fui tomado prisionero. Y fui tomado prisionero. Pero tu mi amigo, tu tienes la fuerza, y lo que se necesita para salir, eh, para triunfar. Muchos, eh, enanos han fallado, años atrás. Bueno, como que, hay que derrotarlo antes de que sigan alimentando a la serpiente que estuvo dormida por 50 años. Y luego, se levanta nuevamente, con furia, no. El ha sido conocido, eh, de destruir, todo. El que es conocido por haber destruido todo, a su paso, eh, en los primeros, momentos de su caminata. No, de su, waking, waking, de su, eh, despertar. Luego volvió a descansar, en la profundidad de la tierra. 50 años ya pasaron. Y la serpiente, puede volver a despertarse, en cualquier momento. Debes ponerle fin a todo esto, creo en ti. Ahora ve que los inmortales te protegen. Bueno. Eh, se ve que vamos a tener que matar la serpiente. Vamos! Bueno, pero que es esto? Cuidado Esto no es una serpiente, señor Esto es un fucking dragon No Uy, me esta incinerando No Si, muere Ah no, pero no era el jefe final Bueno Estas piedras es imposible Es que si no te conoces el patrón Esquivarlas con mirar la sombra No sirve porque Quizás Apenas estas tocando la sombra igual te pega Vamos a dejarlo ahí No, ya no lo necesitamos Bueno No Uh Uh Bueno Otra vez el dragón Pero que pasa acá ¿Y ya? No 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 ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, ¿cuantos dragones tienen acá? ¡Uy! Voy a morir. Voy a morir. Bueno, me queda una vida mas, ay no, fuck, pensé que me quedaba una vida mas, bueno señores, me parece que vamos a morir bastante, no se porque se los digo, debe ser ese presentimiento que tengo, encima ahora no tengo opción de cambiar de personaje, bien, excelente, cuidado con las piedras, a ver, bueno, todavía no llegan bien, 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 me gusta ese ataque, ahi esta, cuidado, es imposible, cae en piedra en todos lados, es imposible esa fase, totalmente injusto, porque yo estoy acá, las sombras están acá arriba, pero igual me pega la piedra, bueno, bueno, a ver si, quiero tratar de no ir para allá, para que no llegue, bueno, me tiran eso, para que no venga del dragon, para no sacar al dragon todavía no, el dragon viene evidentemente, sin necesidad de que yo haga algo, bueno, 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 Uy dios, voy a morir otra vez. Nooo, no puede ser, bueno, ya entendimos porque son Hard Quest, al menos eso quedo claro. Bien. No, no. Hay que tener los atos de un lado Y hacer este poder Hay que tener los atos de un lado Listo, dragón Muere Muere No 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 y encima tengo la tanta bala suerte, que no tengo mejor idea que mandarme a mi primer hard quest con un personaje que no tiene curación pero eso es lo mismo que hacer con nosotros esto no le hace nada al dragón, es distinto el hechizo, aparece el mismo tipo pero es distinto, uno es para cuando estamos rodeados y se ve que ataca algunos enemigos de aire y el otro ataca solo enemigos de tierra, por eso al dragón no le hizo nada bueno, a ver... piedras dale, no puede ser estoy dejando que me peguen todas las piedras que me tengan que pegar antes de agarrar la vida acá tengo que ir que no me deja pararme arriba del esqueleto esto de los hellhound me molesta porque no a ver tienen como mucha vida o es que son otros que no paran de venir listo ahora sí, esa es la ira de Percival que quería que se desate de una vez, ahí está muéranse muéranse a ver la piedra será posible es muy injusto lo de las piedras eh porque hay veces que no estás parado sobre la sombra igual te pega nooo dale, ¿cuántas piedras van a tirar? va va, que encima mi incinero va, que encima mi incinero bueno bueno y esto que es un elemental de agua nos va a ayudar un elemental de agua, bueno no está bueno, por lo visto claro, y el elemental de agua no está qué es eso bueno, subimos de nivel señores eh atención cofres que vuelan cayeron todos no 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 dale carlitos percival vamos a donde vas no me tires arriba del fuego uy mira no 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 nada no 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 nada bueno eh atención Dio, a ver si viene la maldita serpiente. Oh oh. Uy dios. ¡Muere! ¡Sí señor! ¡Uf! Una serpiente gigante dice. Era un maldito dragón. Bueno, 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 bueno. Bueno, la verdad que... ¡Uf! Fue difícil. Sinceramente, a ver. Está bien que sea difícil. Son hard quest, ¿no? Para algo son así. Pero también es cierto que... Que fue más difícil todo el trayecto hasta acá que el último enemigo. Por ahí porque lo enganchamos justo, ¿no? Pero bueno. Bueno, dice... Con su última... ¿Qué es las convulsiones? Bueno, con las últimas convulsiones... Las lágrimas del dragón... Caen sobre las piedras que aún quedan. La caverna colapsa... Mientras te vas. Mientras escapas, ¿no? Las rocas y el polvo cayendo en tus... On your heels... No, no lo sé. Te las arreglas para volver a la superficie. Donde Gron está con otros enanos. Todos te agradecen... Y te veneran como un gran héroe. Mientras puedes oír a la distancia... Un... Funtor... Bueno, como un ramorino viniendo... Desde las montañas. El dormir durante años me ha hecho más fuerte. La muerte... Se levantará... Sobre esta isla. Una vez más. Bueno. Pensé que... Pensé que no se había muerto del todo. Yo dije... Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pero... Tengo la sensación que nos vamos a volver a cruzar... Con el querido dragoncito. Bueno. Eh... Me parece que voy a... Sí. Creo que voy a agarrar el clérigo. Vamos a agarrar el clérigo. Eh... Que... Creo que es necesario. Sí. Voy a agarrar el clérigo porque no quiero... Uy, otra vez caí en la taberna. No quiero inconvenientes. Ustedes saben que el clérigo tiene la opción de curarse. Así que bueno. Quizás nos haga un poquito más fácil... La próxima Hard Quest. Eh... Igual me gustaría... Vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar a la Hard Quest. Vamos a salir. Eh... Y lo que voy a hacer es mirar... How to play. A ver si... Esto ya lo sabemos. Quiero ver si el clérigo en el nivel 12 hace algo. No. El... Lo único que nos falta es el... Earthquake. Que todavía no... Eh... Lo tenemos porque es en el nivel 14 que lo desbloquea. Así que bueno. Vamos a continuar. Entonces. ¿Cómo estamos? Sí. 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 ¿Y esto en nivel 12 hace algo? No. Dice... A of the Beholder. El castillo... The Castor King. El Castillo High Forge. Está en la montaña Foothills. Miles... Eh... No. Dice... Miles East. Está a unas millas al este del pueblo de Threshhold. Has llegado... Eh... Porque te ha llamado el monte... El monte... Eh... You're right here called by Count Monte. Bueno. Ha llegado aquí llamado por el monte Count. El jefe... Y señor de High Forge. Que quiere contratarte para una misión de extrema importancia. Sus clérigos han encontrado una fuente de maldad en algún lugar en el castillo. Y él quiere un grupo de aventureros para investigar el problema. Ve a hablar con él para conocer más acerca del caso. Bueno. Bienvenido a High Forge. Eh... Bravo aventurero. Sí... Te he pedido que vengas para asignarte una misión. La información que ha sido presentada a nosotros habla de un explot a foot in a bolsito. Bueno. No sé qué es el explot. Bueno, hay como una amenaza. No tienen información exacta de la naturaleza de la amenaza. Pero sentimos que es urgente y grave. Queremos que encuentre, bueno, cuál es la naturaleza del peligro. Y destruirlo si eres capaz. Bueno, nos van a dar todos los tesoros, que se yo. Bueno, listo. Si lo conseguimos. Bueno. Sigues el camino hasta las alcantarillas. Oh, los mosquitos. Odio a los mosquitos. ¿Qué pasó? Un inf... Dice... Bueno. Una plaga de monstruos. Is this the treasure? ¿Es la amenaza que estás buscando? No importa. Es tiempo de detenernos. Uh. Uh. Bueno. ¿Por qué? Bien. Me voy a ir porque son mosquitos Continuas tu investigacion y asi como desciendes mas profundo en las alcantarillas Puedes sentir que algo no esta bien en el aire Todos tus sentidos estan preparados Otra vez con las piedras Igual me saca 2 de vida nada mas la piedra no Pero igual no me gusta nada Vean que les gusta andar en el agua todo Que les gustes de hacer un poco Pero... Dejen de saltar ranas Bueno... Y... 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 Y.... Y... 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 ahh... nooo, pero que... se esta derrumbando en la alcantarilla esta, que onda? vamos... hehehe solo, no, 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 no Ok, ahora Bueno, voy a tener que huir como una rata Me pega la lanza Bueno, no hizo falta huir Me cuesta 30 de magia el curarme Cuidado, ahí sale la lanza Hay una lanza Otra lanza Llego Otra lanza 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 Lo que cae del techo y a los que yo les puedo pegar un poco me van a estar dando una paliza importante bueno, que es esto? que es esto? esta demasiado lleno de enemigos vamos con la palabra santa ahi ahora hay que juntar toda esta experiencia bueno, me pegaron lo bueno es que no desaparece eso es bueno pero si no en el apuro de ir a buscar las cosas seria como que mas propenso a que nos a que nos hagan años llenos no quise hacer eso no se porque lo hizo bueno, recuperamos toda la magia tenemos toda la vida llena excelente uff, otra vez bueno, aca tiene que venir algo porque... no? una mantícora una mantícora bueno, otra vez nos ayuda en el elemental que es la pelea que es la pelea o no se que es la pelea chica o no? pero? bueno No, 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 no. Bueno, todavía no la vamos a agarrar. Vamos a ver si podemos dejarla en pantalla. Obviamente para agarrarla después. No. No sé. 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 también saben que el clerium, más allá de que tiene para curarse, es el personaje que es uno de los personajes que menos daño hace, entonces obviamente cuesta mucho más matar, porque los enemigos, porque es un personaje de soporte, en realidad, los que juegan roll saben de lo que les estoy hablando, aquí me refiero con un personaje de soporte, es decir, un personaje que es importante para una parte, evidentemente como cada pieza de la parte, pero si es más destinado a dar soporte al resto de la parte, es decir, curarla, darle buffos, evidentemente acá no le ponen buffos, porque si no, ya directamente sería un personaje 100% orientado a jugarlo en el multiplayer, y en el single player ya casi no tendría sentido, siempre y cuando el buffo no me lo pueda tirar a mí mismo, recuperamos toda la vida, esperamos un poquito que se llene la magia, 130 con los venos, y nos vamos, ahí está, uff, ¡Gracias! ... Iguhrianv a pelear acá rodeado de esto Es un tema Y podrían a pelear esté rodeados de este juego Bueno Por lo menos que estoy de este lado HGO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Bueno, dale. Quedé sumarle algo más. Llegar a piedras encima. Pero... No, esto lo tengo allí. Otra vez, cansados, eh. ¡Llegar a piedras! ¡No. ¡No. ¡No! ¡No! ¡No. ¡No! 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 ¡No. para que quiero 3 botellones? eso es un mejolder no! 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 el whole person no le hace nada al viejo déjame cubrirme no le hago nada no le hago nada bueno, si el mejolder tiene el ojo cerrado no le puedo atacar no le hago nada no le hago nada bueno no le hago nada con los hechizos al viejo vamos! no! no le hago nada que paso! pude comerte en una rana no! pero salen mas! Me liberé de los Dark Eso si sale más Bueno, ahí le hice daño Me refiero un poco Bueno No me cura nada Algo pasa con el E-Holder Algo que no me está gustando Tendría que haber leído los carteles que aparecían Me parece que me reduce la capacidad de mis hechiches Porque no me cura nada 10 me cura Creo recordar Yo dije, me sale 30 de magia Ah, no Me salía 30 de magia Pero nunca me fijé cuánto me curaba No, me mató Bueno, ah, bien Tenía una vida No me causó Bueno, bravo el E-Holder, eh Abri el ojo Abri el ojo Abri el ojo Abri el ojo Dale Abri el ojo 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 Si, bien, y ojo, uff, bueno, 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 así como tomas a través de lo que queda del cuerpo de Xanatars, se dispara un teletransporte alrededor tuyo. Y así como vuelves a aparecer, te preparas para la batalla y piensas, ¿qué pasa ahora? Incluso, estás en el hall público de Count, has salvado Hyford de los malévolos planes del Beholder, pero ¿qué hay acerca de esa malvada figura que estaba con él? Bueno, a esos pequeños y desconocidos insectos, personalmente me ocuparé de ellos. El nacimiento de mi imperio comienza aquí. Bueno, ahora estamos viendo que a través que vamos terminando las hard quests, nos encontramos con que siempre termina con una pequeña cinemática, por así decirlo, un pequeño texto, donde nos habla de, de alguna manera nos va hablando de ese enemigo que extraño, que está rondando por ahí, que al parecer es lo que nos vamos a enfrentar en la aventura final. Pero bueno, lo vamos a dejar acá señores, porque ya llevamos casi una hora, y por suerte hemos logrado abatir dos grandes enemigos en estas hard quests, como ven, la dificultad del juego va avanzando, y la verdad que sí, está bastante complicado, y me parece que está muy bien. Yo antes decía que me parecía sencillo, tanto las easy quests, obviamente como las normal quests, me parecía bastante sencillo, sobre todo las últimas normal quests, pero no, acá ya se nota la dificultad, está muy bien, y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, así que bueno gente, nos vamos a ver en el próximo episodio de The Endless Quest, y vamos a seguir avanzando en otras hard quests, hasta completarlas todas, y poder enfrentarnos al enemigo final. Nos vemos en la próxima gente, pasenla linda. Chau chau.